Google cambia radicalmente el diseño de sus Google Glass podemos ver como parece un monóculo que son más o menos como los visores que utilizan las fuerzas especiales, las has de haber visto en alguna película de guerra es un diseño bastante interesante porque al parecer esta banda que vemos aquí se puede ajustar a varias posiciones, la banda es ajustable como que dicen en T-Scrunch, en donde se puede configurar para que tenga un contacto con A100 o en otro tipo de digamos de formas que sean más útiles, podemos ver que tiene una pantalla muy cerca del ojo y pues bueno de acuerdo a RedUsers, un portal de noticias y tecnología, ellos mencionan que esto se debe a un aprendizaje de los errores que tuvieron en el pasado y que esto se va a enfocar a usuarios corporativos es un cambio totalmente diferente, un poco más simplificado y pues ya veremos cómo le va con esta especie de visor muy futurista y pues ya veremos cómo le va con esto